¡Hola Crax! ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de Alatira, que los videos que les traemos ya están buenísimos. Yo soy Betty Flores y ahora sí, quédate el video en este universo de Crax. ¡Muchas gracias mi querida Yvette! Y sí, tras acariciar el primer título de su historia, la Leagues Cup, el Inter de Miami de Lionel Messi buscaba un nuevo reto, obtener el pase a la final de la U's Open Cup. Enfrentaron al Cincinnati en un ambiente magnífico, en el que el TQL Stadium, miren esto, esto pasaba en la previa. Recordemos que el club del inglés David Beckham estaba viviendo un gran momento. Desde la llegada del lastro Rosarino, acumulaba siete victorias consecutivas, dos por penales. El último fin de semana venció en la tanda de penales al Nashville y ganó el título de la Leagues Cup 2023. Fue una noche histórica para el equipo de la MLS, pues hoy versus Cincinnati hubo emociones por doquier. ¡Sigue tú, Alda, y cuéntame más! ¡Muchas gracias hermanito y te lo digo de salida, si las cosas se complican, la pelota siempre al 10, pero siempre al 10 Messi! Y es que sí, la magia de Lionel le permitirá al Inter Miami, al peor equipo de la MLS, jugar otra final impresionante. Repito, reitero, el día de hoy el peor equipo de la MLS acaba de dejar sin final de la U's Open Cup al mejor equipo de la MLS. Explicación, Inter Miami, fichó al único y verdadero rey del juego, Messi, siempre Messi. Tan solo lleva 37 días en Miami y está a 90 minutos de ganar su segundo título. Y es que sí, mi bro, el rival de hoy era el Cincinnati, el mejor equipo hasta ahora en la fase regular de la MLS y encima estaba de local. Para colmo, Cincinnati se imponía 2 por 0 y fue superior durante buena parte del partido. ¡Bien! Pero con Messi en cancha, uno nunca sabe, un primer centro perfecto de Lionel, de pelota para Adam, puso el 2 por 1 para Inter, campana conectó de cabeza. Cincinnati seguía presionando muy bien parado, pero repito, con Messi en la cancha, uno nunca sabe. Y fue Messi el que volvió a tirar un centro cuando el partido moría, cuando el reloj marcaba al minuto 96. El centro de Messi, como con la mano, nuevamente a campana, marcando el 2 por 2, obligando a ir al tiempo extra. ¡Bien! 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 En el tiempo extra, 3 por 3, resultado final y terminaron resolviendo con una estanda de penales perfecta. Increíble la verdad, antes de su llegada el Inter Miami no le ganaba absolutamente nadie, sufría para superar la línea del mediocampo con él en el club. El equipo se consagró campeón de la League Cup y protagoniza remontadas de locura. En cosa de un mes, teniendo 36 años de edad, cambió la mentalidad y el espíritu competitivo de una franquicia entera, el más grande de todos los tiempos. Aquí hermanito, te dejo momentos del partido, una remontada épica del Inter Miami con Messi a la cabeza. ¡Bien! 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 va él o me marcho yo. Hace solo unas semanas Karim Benzema fue presentado en el Al Itihad como lo que es una verdadera leyenda. El francés de 35 años era anunciado como nuevo jugador del Al Itihad y luego de despedirse del Real Madrid y fue presentado ante 60 mil hinchas que colmaron el estadio de su nuevo equipo. Gracias a todos por venir esta noche, deseo mucho marcar goles con el Al Itihad y ganar títulos. Haremos un gran equipo para darles alegrías, así expresó Benzema ante todos los fanáticos que además disfrutaron de ver al francés con el Balón de Oro. Sin embargo, un mes después de esa noche, la actualidad de Karim es totalmente otra y el escándalo es absoluto. El delantero francés se encuentra en una situación insólita porque la relación con Nuno Espíritu Santo, su entrenador, está rota. El entrenador portugués tuvo destrato con Benzema durante estos días y lo hizo a un lado del equipo. Nuno le confirmó cara a cara que él no pidió su fichaje y que su forma de jugar en el campo no se adapta a la idea que tiene. Lo más relevante es que Benzema al llegar pidió ser capitán del equipo y Nuno se lo negó. Le terminó dando la cinta a Romarini. Tras todo esto, Benzema explotó y le confirmó a los directivos y a todos los intermediarios que lo llevaron al Al Itihad que tienen que buscar una solución inmediata, es decir, o se va en uno o se marcha él. Esto realmente es increíble.